Pero sí hemos dicho que vamos a hacer un pequeño aporte. Y explorarse como diputado nacional va a ser su aporte si tenemos que contratar un helicóptero o iremos por otra suta, pero vamos a llegar a la suta porque eso es lo que nos han pedido nuestras hermanas y hermanos. En ese sentido la oposición siempre va a inventar cosas. El hermano Evo ha ido en una vagonetita Mitsubishi, nosotros hemos ido en otra vagonetita. Por tanto acá no hay ningún vehículo oficial, lo cual es absolutamente falso.